¿Saben? Algo que me encantó es que incluso en esta serie ya meten referencias bíblicas, cosa que nada más se le conocía a DC Comics. ¡Vamos a comenzar! Una vez más, bienvenidos a un video análisis del guión de Falcon and the Winter Soldier en esta ocasión, y el día de hoy vamos a hablar o les voy a explicar por qué el guión de esta serie es muy bueno. Así que antes de comenzar, quiero pedirte de favor que si aún no estás suscrito a este canal, por favor suscríbete porque queremos que este video llegue a más audiencia y así haya más gente amante del cine dentro de este canal. Y lo primero de lo que quiero hablar es cuál es el referente de un guión, es decir, cuál es su significado, porque si vamos a hablar del guión de una película o una serie, es fundamental que entendamos qué es un guión. Y es que el guión cinematográfico es el equivalente a un argumento o un discurso que se va a transmitir durante la película. Para que me entiendan más definidamente, es el mensaje que busca transmitir el escritor de la historia. Y por lo regular, así definimos si un guión o una película es buena o mala, mediante si el mensaje que transmitió es bueno o más bien si el mensaje se transmitió de manera correcta. Porque el trabajo de un guionista, además de buscar transmitir correctamente el mensaje de su historia, debe preocuparse por el desarrollo de sus personajes y el objetivo de estos mismos dentro de la historia, además el desarrollo de espacios, de lugares y sobre todo y más importante aún, el conflicto de la historia, que esto es lo más importante dentro de un guión. ¿Cuál es el conflicto de la historia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Quién es el protagonista? ¿Y quién es el antagonista? ¿Y por qué? Y es que Falcon and the Winter Soldier es una serie con un desarrollo de personajes impresionante. Por un lado tenemos a Bucky Burns, el soldado del invierno, quien sigue lidiando con los problemas de su pasado. Se me hizo un poco repetitivo que cada película que sale este personaje nos siguen repitiendo los mismos problemas de siempre, pero aún así no importa, sigue siendo un desarrollo de personaje interesante y muy bueno. Y por otro lado tenemos a Sam Wilson, quien es Falcon, y él también tiene un muy buen desarrollo de personaje, ya que toda la serie él lleva la carga de no saber si ser un Capitán América negro o no, no sabe si la sociedad lo va a aceptar como tal, y además él no está seguro de seguir con el manto del Capitán América de Steve Rogers porque él siente que no va a llenar los zapatos como tal. Y es por esto mismo que este personaje afroamericano con el que habla tanto, que se llama Isaía, es tan importante para el desarrollo de Falcon, porque él es el personaje que lo cuestiona, él es el que todo el tiempo le dice, ¿estás seguro que quieres ser un Capitán América negro? ¿Crees que el mundo te va a aceptar así como tal? Para nosotros no hay lugar en la sociedad, es lo que él trata de decirle cuestionándolo, y es fundamental eso para el desarrollo de Falcon. A este personaje como Isaía se le llama un personaje detonante, es decir, un personaje que desencadena la evolución de un personaje o desencadena la evolución de la historia. Y además súmale a eso que Falcon también tiene que lidiar con los problemas de dinero de su familia, cosa que también es otro conflicto para él. Y por otra parte, pues Bucky está yendo a sus terapias justamente por los problemas psicológicos que maneja. Y aparte de eso, tenemos al personaje intermediario que es John Walker, o más bien el nuevo Capitán América, quien también tiene sus matices y a mi parecer es el mejor personaje de toda la serie. Ahora, quiero recalcar aquí, no lo estoy diciendo como cualquier youtuber o cualquier video de YouTube donde hablen de esta serie, porque a lo que me refiero con que es el mejor personaje, no es porque sea mi favorito o no es por nada del mundo, simplemente es el personaje que más desarrollo tiene, es el personaje mejor construido y el que más tiene matices, por eso es el mejor personaje. Incluso, esta es la actuación que más me ha sorprendido durante toda esta serie, porque además ha hecho que las personas en la vida real, los fans del Capitán América Tóxicos, odien al actor de John Walker. Cosa que es bastante estúpida, ya que la gente definitivamente no sabe para nada diferenciar entre una actuación y la vida real. Pero bueno, continuemos con el guión de la serie. A todo esto que ya hemos repasado sobre los personajes, ¿cuál es el mensaje de la serie y qué es lo que busca transmitir mediante ellos? Recordemos que el final del Capitán América fue justamente como acabó en Avengers Endgame. El Capitán América se fue a viajar por el tiempo y después decidió quedarse una vida con Peggy Carter, por lo que después regresó, por alguna razón en la misma línea temporal, a dejarle el escudo del Capitán América a Falcon. Ese era el objetivo de esta escena. Y aquí es justamente donde comienza esta travesía que después sigue con la serie de cuál es el significado del escudo, cuál es el significado del Capitán América y qué es lo que un Capitán América debe representar. En este momento, Falcon le dice a Steve que le va a doler mucho vivir en un mundo sin el Capitán América. Lo que aquí es un momento clave donde Steve da a entender que el manto del Capitán América no tiene que ser solo de él. Y es aquí cuando Steve Rogers le entrega el escudo del Capitán América a Sam Wilson. Y Sam Wilson le responde que se siente como si fuera de otra persona, a lo que Steve responde que no lo es, diciendo entre comillas que básicamente ahora él es el nuevo Capitán América. Y Sam termina todo este significado diciendo que va a hacer su mejor esfuerzo a partir de ese día. Aunque bueno, después no tiene ningún sentido porque tira el escudo a la basura como si fuera nada, pero bueno, está bien porque después lo justifican ya hasta el final de la serie casi, donde Sam explica por qué dejó el escudo. Me sorprende mucho que supieron desarrollar el personaje de Falcon para que éste pudiera sobresalir como protagonista en una serie. La verdad es que antes a Falcon no a muchos les interesaba hasta este momento. Después de lo que acabamos de repasar, creo que es bastante obvio cuál es el mensaje de la serie y a qué se quiere referir. Y esto es el significado del Capitán América o la importancia del Capitán América. ¿Qué significa el escudo? ¿Qué simboliza? ¿Quién debería de ser el Capitán América? Todo ese tema es el que abarca la serie y está muy bien justificado y bien escrito. Fuera de que las escenas de acción son brutales y además parecen de película literalmente, me sorprende que esta serie ya tiene calidad cinematográfica, al igual que Mandalorian y WandaVision. La verdad es que las nuevas series están llegando a un punto cinematográfico muy grande. Todas las peleas de Falcon and the Winter Soldier están muy bien coreografiadas, con muy buenos efectos especiales. Son simplemente disfrutables, con movimientos de cámara y ángulos bien efectuados. La verdad es que vale la pena todas las escenas de acción, ninguna sobra y ninguna falta. Si te das cuenta, todo en esta serie está muy bien colocado. Los conflictos de los personajes, las motivaciones de cada uno están bien explicadas y el mensaje está bien transmitido. Nos queda totalmente claro al final de la serie cuál es el significado del Capitán América. Ese es el mensaje de esta serie. Es un trabajo en guión que hay que aplaudir, porque de verdad, hacer esto en guión, que todo tenga sentido y que todo cuadre con cada personaje, es un trabajo muy laborioso. Hay que darle muchas vueltas al guión para que se consiga algo como esto. Simplemente perfección. Con el final de Avengers Endgame que acabamos de repasar, donde Steve Rogers le da el escudo a Sam Wilson, nos dio a entender algo así como que cualquiera podría ser el Capitán América, que no solo tiene que ser Steve Rogers. Y en esta serie nos explican más bien lo contrario. No cualquiera puede ser el Capitán América. Todo esto está explicado con el personaje de John Walker, un personaje que hacía muchísima falta para transmitir ese mensaje. Para nada es un personaje que está de más, simplemente aporta muchísimo a la historia para lo que se quiere transmitir. Por eso John Walker es el mejor personaje. Porque además de que es el mejor desarrollado, el que más tiene matices alrededor de toda la serie, es importante porque si él no estuviera en la serie, si este personaje no hubiera existido, no hubiera quedado tan claro el argumento que busca transmitir el guión. Simplemente no hubiéramos entendido totalmente al 100 cuál es el significado del Capitán América sin la participación de John Walker. Pasando ahora con los personajes de los Flag Smashers, se me hicieron muy útiles para la serie porque nos muestran justamente cómo pensaba o cómo era la humanidad cuando Thanos dio el chasquido. Algo que me molestaba mucho en Avengers Endgame era que en sí no nos mostraban casi que para nada cómo era el mundo después del chasquido. Y ahora aquí en las series, tanto en Wandavision como en Falcon and the Winter Soldier, nos muestran cómo reaccionó el mundo, cómo reaccionaron las personas en la vida cotidiana. No solamente los Vengadores como nos los mostraban en la película, sino que aquí hay un conflicto interno para toda la sociedad. Y eso me encantó, porque yo creo que si eso realmente sucediera en la vida real, claro que habría un grupo como los Flag Smashers. Un grupo terrorista que sufrieron mucho a causa del chasquido, pero supieron levantarse y ahora atacan a la sociedad porque volvió todo a la normalidad y ellos no están de acuerdo con eso. No saben cómo adoro que pongan esto en la serie y no solamente los conflictos de los Vengadores. Me interesa saber qué es lo que ocurre con la sociedad a causa de las cosas que ocasionan los Vengadores. Todo esto está muy bien justificado en el guión de la serie. Y ahora vamos con un punto muy importante que tocó la serie de una manera muy sutil, pero la verdad lo llevó a cabo a la perfección y aportó muchísimo a la historia y también transmite un mensaje positivo para la audiencia. El tema del racismo, realmente no esperaba que Marvel llegara a tocar un tema así, menos en una serie de acción, pero la verdad estuvo muy bien justificado y me sorprende que lo hicieran porque el personaje protagonista, Falcon, es un personaje afroamericano. Ellos nunca dejarán que alguien negro sea el nuevo Capitán América. Una frase muy importante que va a abarcar el futuro de Falcon y todo el conflicto interno que él lleva dentro. Ahora es el deber de Falcon demostrar que la sociedad tiene que aceptar al nuevo Capitán América aunque sea negro. Considero que este es un mensaje que era muy útil transmitirle a la audiencia que está viendo Falcon and the Winter Soldier al mundo real porque el movimiento que se hizo hace poco de Black Lives Matters, este movimiento se llevó a cabo debido a un evento racista que ocurrió en Estados Unidos donde un policía asesinó a una persona afroamericana y es que Estados Unidos es el país donde más hay racismo de todo el mundo. Simplemente un movimiento que valía la pena hacer. Black Lives Matters fue un movimiento muy importante para estos años. Y de hecho hay una escena en Falcon and the Winter Soldier donde hacen referencia a este movimiento. Justamente es cuando estos policías le preguntan a Bucky si Falcon lo está molestando y es porque simplemente es una persona negra, una persona afroamericana. Es justamente aquí cuando el policía se muestra de una manera muy agresiva tal como es en la vida real hasta que se da cuenta que está hablando con Falcon. Ya es cuando se arrepiente y le habla con mucho respeto al policía. Igual se retoma el tema del racismo en esta escena donde este hombre dice muy bien es Falcon negro y este hombre le responde no, es simplemente el Capitán América. Haciendo referencia a que está muy mal categorizar con la palabra negro a alguien porque todos somos iguales. La participación de Barón Simo también fue muy importante para la historia y está muy bien justificada en el guión. Aporta muchísimo para resolver el conflicto del suero del super soldado con los Flag Smashers y todo eso, pero también tiene motivaciones internas muy malignas de villano que después se van a desencadenar en Marvel, pero aún así valió la pena cada segundo de Barón Simo aquí, aunque me hubiera gustado más escenas de acción con su máscara, me hubiera encantado eso, pero no importa. Y llegando a la parte final de la serie, la verdad es que está muy bien utilizado el traje final de Falcon. Fuera del guión y todo eso que es lo que más importa en este video, la verdad es que vamos a una parte cinematográfica donde la luz está muy bien empleada. Es una luz neón roja que está muy bien utilizada para una escena de pelea contra Batroc. Simplemente para todos es nostálgico ver el traje del Capitán América ahora utilizado por Falcon. Creo que a todos nos gustó y todos estamos de acuerdo con que él sea el nuevo Capitán América, o al menos así debería de ser políticamente correcto. Pero es que sin duda la parte más importante de este final, el clímax, es el discurso de Falcon donde él nos transmite todo lo que debe transmitir la serie en general. El mensaje más importante lo dice Falcon por sí solo. Soy un hombre negro que está portando las estrellas y las barras. ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Cada vez que levante este escudo, sé que muchísimas personas de seguro van a odiarme por ello. Incluso ahora, aquí. Lo siento, las miradas juzgándome y no puedo hacer nada para cambiar eso. Sin embargo aquí estoy, sin un super suero, sin cabello rubio ni ojos azules. El único poder que tengo es creer que podemos hacer las cosas mejor. El argumento que busca transmitir la serie es que no cualquiera puede ser el Capitán América. Tiene que ser alguien que sea inteligente, que sea noble, que sea un buen hombre. No importa si es un hombre negro o no, simplemente tiene que saber hacer las cosas correctamente. Porque el Capitán América va más allá de un simple superhéroe. Es alguien que deja un mensaje positivo para todo el mundo, que para llegar a portar un manto tan importante, no basta con tener el cuerpo más trabajado, no basta con ser el más fuerte o el más rudo de todo el mundo, sino con ser alguien que haga las cosas correctamente y ser el más inteligente de todos, el más capaz. Y ese justamente es el legado y el símbolo que construyó Steven Rogers en la película del Capitán América, El Primer Vengador. El símbolo del Capitán América es lo que se representa en la serie de Falcon and the Winter Soldier. ¿Qué significa el escudo? ¿Qué significa el Capitán América? Es lo que transmite la serie. Y espero que te haya gustado tanto como a mí. Es verdad que no es un guión perfecto porque a pesar de eso carece de algunas coherencias respecto a los temas que no abordó tanto como el racismo y todo eso, pero a pesar de eso todo está metido de una manera muy sutil y a pesar de que no exploran tanto los temas como debieron de haberlo hecho, lo hacen de una forma, aunque sea pequeña, que me gustó mucho. Así que solo nos queda agradecer esta impresionante serie que yo me quisiera repetir en cualquier momento y te pido que por favor le dejes un me gusta a este video si es que amaste este video porque me gustó muchísimo hacerlo. Por favor suscríbete si aún no lo estás para que esperes más videos así de tus series o películas favoritas y nos vemos en un próximo video. Yo soy Dave de NBR Films, hasta la próxima.